Bienvenidos a Canal Cultura Boricua. Hoy tenemos en pantalla una pintura dedicada a uno de los estelares de la historia del baloncesto puertorriqueño. Nos referimos al señor Ramón Rivas que fue parte del equipo nacional de Puerto Rico con la camiseta número 11. También llegó a ser baloncelista en las ligas de Estados Unidos de la NBA y de nuestro baloncesto superior nacional. Aquí lo tenemos en pantalla. Allá tenemos el logo de la NBA. Este señor representó a Puerto Rico en innumerables lugares. Vamos a escuchar su biografía para aprender sobre su gran contribución al pueblo puertorriqueño. Extraordinario. Este ejemplo para todos nosotros. El señor Ramón Rivas. Juan Ramón Rivas Contreras nació el 16 de marzo de 1966 en la ciudad de Nueva York. Es un ex jugador de baloncesto puertorriqueño. Se convirtió en el segundo jugador de la historia de Puerto Rico en debutar en la NBA tras Alfred Lee al firmar como agente libre por el Boston Celtics en la temporada de 1968-89 con los que llegó a disputar 28 partidos. Sin embargo sus mejores momentos como jugador de baloncesto los vivió en las canchas de Europa a donde llegó a la mano de los Togres Barconia o Barconia en la temporada de 1989-90. De hecho de conseguir rápidamente la nacionalidad española hizo que su trayectoria en el viejo continente fuese muy prolífica llegando a jugar en la FC Barcelona y el Cáceres CB de la Liga ACB así como la E o AEK Atenas BC de la HEPA griega y en el Zara Inbalagi Fabriano de la Liga OLEGA italiana. Entre los últimos títulos que logró destacan el campeonato de la Recopa de Europa con el Togres Victoria en la temporada de 1995 a 1996. Competición de la que además resultó elegido MVP de la final y el de campeón de Copa del Rey con el mismo equipo de la temporada de 1994. 1994 a 1995. Además también se proclamó campeón de la liga ACB en la temporada de 1996 a 1997 cuando defendía los colores del FC Barcelona. su trayectoria deportiva es la siguiente. De 1983 a 1984 en la Universidad de Puerto Rico. En 1984 al 90 y hasta 1999 fue en el baloncesto nacional de Puerto Rico con los gigantes de Carolina. en el 85 al 88 fue con nivel colegial NCAA en la Universidad de Tempo. En el 88 al 89 NBA Boston Celtics. En el 89 al 96 en la Liga ACB Tours Victoria. En el 96 al 97 la Liga ACB FC Barcelona Banca Catalana. en el 97 al 98 en el 97 al 98 en la Liga ACB. En el 97 al 98 al 99 Lega Sarain Baloggi Fabriano. Me parece que ese es por allá en Italia. En el 94 al 95 campeón de la Copa del Rey. Togres Victoria. Togres Victoria. En el 95 al 96 campeón de la Copa de Europa de Baloncesto. Togres Victoria. Togres ziemico en el 95 en la Copa de Europa de Boston basketball王ico en muchas de las ligas internacionales y ahí lo tenemos no solamente a nivel local como baloncelista. también en la NBA, el segundo que llega al NBA en aquel movimiento y luego tenemos también Sue participación en varias Ligas territoriales y país de Italia. Liga y de España. Un aplauso para el señor Ramón Rivas. Donde quiera que esté, un saludo cordial del señor Chevy Castro a usted, por ser uno de los que mejor representó y fue ejemplo para todos los jóvenes que les gusta el baloncesto de aquella época y de esta época. Muchas gracias por tu tiempo.